Saludos y bienvenidos un día más a la semana... ...el repasio informativo de la Televisión Andalucía Centro... ...vamos a repasar toda la actualidad de Antequera y Comarca. Antequera repite la experiencia del Nájera ya... ...el próximo 21 y 22 de julio... ...una oportunidad para disfrutar en el patio de la columna... ...del Museo de la Ciudad de Antequera... ...de la música de Alexei León, Cuban Quintet. Habíamos participado en su organización... ...como los que estuvieron allí... ...deciros que van a ser tanto Manuel Romero... ...que me acompaña, director del museo... ...como Joaquín Castro, el director de la Escuela de Música... ...los que os van a contar los detalles de ambos días... ...pero sí deciros que este año hemos querido... ...darle una vuelta de tuerca más... ...yo creo que en el viernes nos hemos volcado mucho... ...en conseguir una actuación o un concierto... ...porque va a ser un concierto de bastante calidad... ...el año pasado ya disfrutamos muchísimo... ...pero este año pues como digo hemos querido darle un impulso mayor... ...y bueno ellos van a contaros a quienes vamos a poder disfrutar... ...el jueves a las 10 de la noche... ...con una entrada de 10 euros en el patio del museo... ...y el viernes a las 11, un poquito más tarde... ...en la Plaza del Coso Viejo. Yo le voy a dar la palabra a Manolo y ahí después a Joaquín... ...y quiero aprovechar para agradecerle a los dos... ...a los dos personalmente además... ...porque son ellos dos los que se encargan de hacer todo este ciclo... ...por el esfuerzo y por el tesón y por la constancia... ...y por habernos dado y por habernos puesto en marcha... ...un ciclo de música tan bonito como el Najeraya. ...en el Festival de Jazz de Moscú en el año 2013. Por dar otra nota del pianista Iván Melón Lewis... ...decir que ha sido nominado en varias ocasiones a los premios Grammy Latinos... ...ha trabajado como pianista y como arreglista... ...para que no deciros nombres que os puedan sonar... ...con Serrat, con Joaquín Sabina, con José Luis Perales... ...con Soles Jiménez, con Buica, etcétera, etcétera... ...y por supuesto ha actuado en los festivales de jazz más importantes... ...tanto en Norteamérica como en toda Europa. De Carlos Sarduí, pues tuvimos la ocasión de verlo hace menos de un mes... ...en el Teatro Cervantes, acompañando a Chucho Valdés... ...a la nueva formación que lleva Chucho Valdés... ...deciros que con su antigua formación, Ojos de Brujo... ...obtuvo un premio Grammy en el año 2008... ...ha sido nominado en varias ocasiones... ...y en el 2010 participó en la grabación del último trago... ...este disco que hizo junto a Chucho Valdés y a Concha Buica... ...y que obtuvo otro Grammy latino... ...para que os hagáis una idea de la importancia... ...simplemente unas notas sobre el currículum... ...de quienes forman este quinteto. Un marco tan bonito que es el patio del museo... ...y luego el segundo día que es al aire libre... ...que es público, que es popular, que es gratuito... ...o sea que tenemos las dos opciones... ...para que Tequera tenga dos grandes noches de jazz... ...y bueno, invitaros a todos a que podáis ir... ...el 21 y el 22 de junio, julio perdón, julio... ...al ciclo y nos pasaremos fantásticamente bien... ...así que invitaos todos y seguiremos trabajando... ...cuando termine, ya estamos trabajando casi... ...para el año que viene, o sea que ya vamos... ...aprovecho para invitaros... ...el viernes tenemos conciertos de jazz también... ...y además en el museo, tenemos a la consejera de patrimonio... ...y a su director, tenemos un concierto de jazz... ...que es el trío Fernando Gózco... ...que es maravilloso, el entorno es precioso... ...y va a ser una noche muy bonita... ...así que invitaos todos para este viernes... ...para ir abriendo un poco la boca... ...para el ciclo de Nájera Jazz. El Club Social Mata Grande organiza por sexto año... ...sus jornadas benéficas... ...en esta ocasión será una cita en un torneo de pádel... ...y una obra de teatro en el Teatro Municipal Torcal... ...de esta forma a través de estas dos citas... ...el Club Social pretende obtener casi 10.000 euros... ...que destinaría a la Asociación Española contra el Cáncer... ...a su lucha contra el linfedema. El Club Social Mata Grande organiza por sexto año... ...sus jornadas benéficas... ...en esta edición el lema es por ellas... ...pues el objetivo del encuentro... ...es recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer... ...a través de dos actividades... ...el torneo de pádel y una obra de teatro... ...en el Teatro Municipal Torcal... ...las jornadas pretenden conseguir casi 10.000 euros... ...con esta suma, la más grande hasta ahora... ...según ha explicado el presidente de Mata Grande... ...Fernando Pérez, se quiere adquirir un dispositivo... ...para ayudar a curar el indefema... ...en aquellas mujeres más textomizadas. El linfedema... ...y bueno, pues llevamos ya... ...este es el sexto torneo... ...de estos seis hemos estado colaborando... ...con diferentes causas, cáritas... ...y este es uno de los más importantes... ...porque lo que intentamos recaudar... ...llega a un importe sobre los 10.000 euros... ...y bueno, estamos volcando totalmente esfuerzos... ...esfuerzos humanos y económicos... ...donde hemos generado una jornada benéfica... ...tanto con el torneo de pades... ...como con una obra de teatro... ...que colabora el Ayuntamiento con la Escuela de Teatro... ...y con todos... ...conjuntamente pues intentaremos... ...a ver si somos capaces de conseguir el objetivo. Según explica la Asociación Española contra el Cáncer... ...el linfedema... ...es la acumulación anormal de líquido en el tejido blando... ...debido a una obstrucción en el sistema linfático... ...este se desarrolla en un hasta 10% de las mujeres... ...que han sido tratadas de un cáncer de mama... ...en el que se han estripado los ganglios... ...o nódulos linfáticos. El torneo de pádel está pensado para que dure una semana... ...desde el 27 de junio al 3 de julio... ...de esta forma en padrón participar... ...casi 200 parejas... ...las inscripciones 20 euros... ...se pueden realizar a través del mismo Club Matagrande... ...o en la web opensolidario.com... ...los jugadores podrán formar parte de esta acción benéfica... ...y a la vez compartir por un premio de casi 3.000 euros. Y decir que este evento... ...que la gente colabore con este evento... ...porque aparte de pasarlo genial... ...porque se están esmerando una barbaridad... ...en que todo salga perfecto... ...que sepan que si van a esa obra de teatro... ...igual que se lo van a pasar fenomenal... ...que se den cuenta... ...que ese asiento... ...que lo que ellos van a contribuir... ...va destinado todo... ...a la Asociación Española contra el Cáncer... ...igual pasa con el torneo de PADES... ...no necesariamente tiene que ir... ...el que juega al PADES... ...sino que pueden ir... ...las familias enteras... ...porque va a haber una barra... ...porque va a haber... ...eh... ...eventos... ...va a haber... ...y es una manera de que todas las familias... ...disfruten juntos... ...y encima estén colaborando... ...con la Asociación Española contra el Cáncer". Por su parte el Teatro 8 euros... ...que interpretará piezas breves... ...sobre textos teatrales... ...será el próximo 25 de junio a las 8 de la noche... ...en él los asistentes... ...además de pasarlo fenomenal... ...también se darán cuenta... ...de que su asiento va destinado... ...todo a la Asociación Española contra el Cáncer... ...así lo ha señalado... ...la secretaria de esta asociación en Antequera... ...Susana Lervite. El martes originó un incendio... ...en los terrenos dedicados al destacamiento... ...del ejército de aire en Bobadilla Estación... ...a las 7 de la tarde se dieron las primeras voces de alarma... ...horas más tarde el incendio quedaría totalmente extinguido... ...tras la labor de los bomberos y del propio aire. Pasadas las 7 de la tarde... ...militares detectaron el inicio del fuego... ...en la zona aledaña a una instalación... ...con varias placas solares... ...y también cercana a la cementera que hay... ...junto a Bobadilla Estación... ...hasta la zona se desplazaron tres dotaciones... ...del Consorcio Provincial de Bomberos... ...una decena de efectivos... ...de los parques de Antequera y Campillos... ...comenzaron a trabajar en las labores de extinción... ...junto a ellos... ...personal del INFOCA y agentes de la Policía Nacional... ...que también se acercaron hasta este terreno... ...durante los primeros momentos del incendio... ...el viento provocó que las llamas se fueran extendiendo... ...sin embargo como apuntaron fuentes del Consorcio... ...también gracias a la fuerza del aire... ...el fuego había sido retenido... ...en la zona donde los bomberos... ...habían comenzado a controlarlo. El MAP ya ha abierto la inscripción... ...para los cursos de verano infantiles... ...una oportunidad para que los más pequeños de casa... ...de entre 5 y 11 años... ...aprendan sobre las artes prácticas... ...los cursos tendrán lugar durante todo el mes de julio... ...y la primera quincena de agosto. Con esta muestra el museo pretende llamar la atención... ...sobre la importancia del arte andaluz contemporáneo... ...como apunta su director... ...son más las personas de fuera... ...las que son conscientes de esta realidad... ...y quieren que también se valore dentro de la región. La pintura El Sur... ...es un título bastante ambiguo... ...bastante poético... ...con el cual hemos querido lanzar casi una provocación... ...en este momento... ...de la pintura, entre paréntesis, de España... ...es lo que no estaría en el título... ...El Sur. Para el director del museo... ...nos encontramos ante una generación... ...que ha conseguido romper las fronteras... ...del mercado internacional... ...una situación que nunca había ocurrido... ...con un grupo surgido en esta comunidad. Y valía la pena hacer una revisión... ...de qué artistas... ...si tuviéramos que hacer un paisaje... ...de la pintura andaluza de hoy... ...a mi criterio, subjetivo... ...cuáles son los artistas... ...que realmente deberían estar representados. 16 obras de gran formato... ...de una quincena de artistas... ...estarán expuestas en esta muestra... ...que estará en el museo... ...hasta el próximo 11 de septiembre. Un año más la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo... ...fue el lugar elegido... ...para la celebración de la Gana Municipal Deportiva... ...de esta forma en esta ceremonia... ...se reconocieron la labor deportiva... ...de los diferentes entes y personajes... ...de la ciudad de Antequera. ...crecer... ...la que ha visto mis primeros logros... ...me gustaría empezar hablando... ...del motivo principal por el que estamos todos hoy aquí... ...que es el deporte... ...el diccionario de la Real Academia Española... ...define el deporte como... ...la actividad física... ...exercida como juego-competición... ...cuya práctica supone entrenamiento... ...en sujeción enorme... ...pero yo creo que tanto para mí... ...como para todos los que estamos aquí... ...el deporte es mucho más... ...el deporte es un estilo de vida... ...es una forma distinta de vivir y de sentir... ...es disciplina y esfuerzo... ...pero también es felicidad... ...ilusión y compañerismo... ...el deporte nos da alegría... ...lágrimas... ...victorias y derrotas... ...pero sobre todo... ...nos enseña los valores más importantes en la vida... ...los premios de verdad... ...no son sólo las medallas o los trofeos... ...son las amistades que encuentras... ...la satisfacción de conseguir tu objetivo... ...de disfrutar haciendo lo que amas... ...creo que no hablo por mí sola... ...cuando digo... ...que las mejores cosas... ...son las que se sienten después de un nuevo logro... ...la sonrisa de un familiar... ...el apoyo de tus compañeros... ...o el abrazo de tu entrenador... ...por todo esto... ...quiero dar las gracias... ...a todos los que me han acompañado... ...en el camino de una forma u otra... ...a todos los compañeros de entrenamiento que he tenido... ...al Club Natación Antequera... ...y a Luis Miguel Ruiz... ...por darme ese gran empujón en mi carrera deportiva... ...también me gustaría agradecer a mi club actual... ...y a mi entrenador... ...pero por encima de todo... ...a mi familia... ...a mi hermana... ...por iniciarme en este deporte... ...y apoyarme continuamente... ...a mi madre... ...por acompañarme donde quiera que vaya... ...y ser mi pilar fundamental... ...y sobre todo... ...a mi padre... ...por formar el club en el que nací... ...por darme fuerza y coraje en cada competición... ...y por estar conmigo cada día. Eso ha sido todo por hoy... ...muchísimas gracias por acompañarnos un día más... ...en este repaso informativo... ...de la Televisión Centro Andalucía... ...les deseamos un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!